Quintanares de la Orden vuelve a ser noticia nacional, y no por algo que beneficia a los vecinos y vecinas, sino por las políticas retrógradas y extremistas de su gobierno municipal. Tras eliminar a las mujeres del cartel para el 25N, ahora la coalición PP-Vox que gobierna el municipio ha censurado la obra que es difícil, asegurando que ver a los actores en ropa interior sobre el escenario pondría a escandalizar a los quintanareños y quintanareñas. El gobierno, presidido por Pablo Nieto del Partido Popular, es el último en unirse a la deriva ultraderechista de Vox, dejándose arrastrar por las posiciones extremistas y radicales del socio a que el PP de Castilla-La Mancha ha unido su destino en municipios como Toledo, Ciudad Real, Guadalajara, Albacete, Talavera, Quintanar de la Orden u otros tantos municipios de nuestra región. El gobierno de ultraderecha de Quintanar de la Orden censura una obra que se ha representado durante dos temporadas en Madrid, que aborda temas tan peligrosos como el acoso escolar, la paternidad, la relación entre padres e hijos o la diversidad sexual. ¿A qué le tienen miedo? ¿Qué puede escandalizar, según las propias palabras de la concejala de Cultura de Quintanar, a los quintanareños y quintanareñas? ¿Acaso escandaliza la acoso escolar? ¿Le tienen miedo a que los vecinos de su municipio hablen sobre diversidad sexual? PP y Vox, que llevan meses hablando de incumplimientos de la Constitución, se olvidan del artículo 20, que reconoce el derecho a la libertad de expresión y a la creación artística. Tan constitucionalistas para echarle la cara a la Constitución como arma arrojadiza y tampoco para cumplirla. ¿Qué tiene que decir el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez? ¿Qué tiene que decir el presidente del PP de la provincia de Toledo, Carlos Velázquez? Ya os lo adelanto. Nada. El Partido Popular ha renunciado a representar a la ciudadanía de Castilla-La Mancha, que para eso ya está el PSOE, y su discurso ya ni se distingue de sus socios de la ultraderecha de Vox. Frente a su censura y su nulo compromiso democrático, las medidas del gobierno de Emiliano García Page en defensa de la cultura. Y modificaremos la orden de subvenciones para que estos ayuntamientos que censuran no puedan volver a participar y obtener subvenciones para actividades culturales.